Tema 2 Rol de las Tecnologías de la Información y Comunicación Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC desempeñan un rol fundamental en la implementación del aprendizaje basado en problemas, al proporcionar herramientas y recursos que facilitan la colaboración, el acceso a información relevante y la comunicación efectiva en medio de una educación cada vez más digitalizada. Según la Ley 1341 de 2009, en Colombia las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. Hoy en día es casi impensable una educación que no cuente con algunos de estos recursos. En el sector educativo las TIC se utilizan para fomentar el trabajo colaborativo en línea, mediante plataformas y espacios virtuales, en donde se garantiza la interacción entre estudiantes, docentes y expertos externos de todo el mundo, superando las barreras geográficas de la educación tradicional. Los estudiantes pueden trabajar juntos de manera sincrónica o asincrónica, independientemente de su ubicación geográfica. Aplicaciones como Google Docs y pizarras virtuales permiten a los estudiantes crear y editar documentos compartidos. Esto fomenta la colaboración en la resolución de problemas y la elaboración de proyectos. En la actualidad, las TIC ofrecen una variedad de canales de comunicación, como correo electrónico, videoconferencias, chats y foros en línea que empiezan a ser parte de la práctica pedagógica. Estos canales permiten la comunicación fluida entre estudiantes y docentes, lo que es esencial para el intercambio de ideas y la resolución de problemas. Una característica de las TIC es que permite la personalización del aprendizaje de los estudiantes, ya que proporciona recursos y actividades adaptados a sus necesidades individuales. Docentes y estudiantes pueden recurrir a plataformas de aprendizaje que brinden rutas de aprendizaje personalizadas, La inclusión de recursos multimedia en el aprendizaje, como videos, infografías y simulaciones interactivas, ha enriquecido los procesos de comprensión de los problemas presentados y brindado una representación visual de conceptos complejos, ampliando las posibilidades de aprendizaje para muchos estudiantes. En general, estos recursos permiten ampliar las búsquedas, adquirir información en tiempo real, crear información, recurrir a diferentes fuentes u otros elementos de aprendizaje, garantizando mayor participación por parte de los estudiantes. Respecto de la evaluación, las TIC se convirtieron en un gran aliado de los docentes, ya que facilitan la retroalimentación en línea y personalizada, existen de hecho, rúbricas electrónicas y las plataformas de evaluación que simplifican este proceso. Asimismo, las TIC también permiten realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes y analizar datos de rendimiento. Esto ayuda a los docentes a identificar áreas de mejora y ajustar el enfoque de enseñanza en función de los resultados. El uso de aplicaciones móviles y dispositivos portátiles amplía la accesibilidad al aprendizaje, permitiendo a los estudiantes aprender en cualquier momento y lugar. Esto se alinea con el aprendizaje autodirigido promovido por el aprendizaje basado en problemas. En última instancia, la integración estratégica de las tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje basado en problemas enriquece la experiencia educativa al facilitar el acceso a información relevante, promover la colaboración y la comunicación efectiva, personalizar el aprendizaje y permitir la evaluación y retroalimentación de manera eficiente. Esto prepara a los estudiantes para los desafíos del mundo digital actual y les brinda habilidades relevantes para su futuro profesional.